promesas de sanidad hola amigos cómo estás bienvenido a mi canal aquí vamos a aprender más de la palabra de dios y tu fe va a ser levantada así que si estás buscando cómo desarrollar tu fe que estén orando por ti versículos de sanidad música cristiana llegaste al lugar perfecto así que comienza por darle a la campanita y suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada y recibir todas las notificaciones hoy vamos a seguir estudiando el salmo 41 y en esta oportunidad vamos a estudiar el salmo 41 7 con esta expansión de los versículos bíblicos este estudio bíblico fabuloso para poder levantar tu fe y llevarte a un nuevo nivel este año tus milagros serán una realidad porque tu fe se ha levantado y has podido confiar en el dios todopoderoso vamos a leer juntos entonces la palabra de dios y me gustaría saber qué tipo de biblia a ti te gusta usar si la reina de valera la nueva versión internacional bueno desde ya escríbeme ahí en el chat o debajo del vídeo qué tipo de biblia te gusta usar y que la segunda pregunta qué salmo te gustaría aprender después que terminemos el salmo 41 recuerda que en mi canal hay otros salmos desarrollados hay palabra profética para ti hay mensajes y reflexiones de fe y hay diferentes tratamientos de sanidad que puedes lograr tu sanidad si tan solo puedes creer vamos ahora al salmo 41 7 y vamos a leer en esta oportunidad la reina valera en el 7 dice reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen contra mí piensan mal diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él y él cayó en cama no volverá a levantarse aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba en el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar más tú jehová de misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago te voy a enseñar hoy cosas muy importantes así que quédate hasta el final y recuerda que estoy impartiendo un mensaje hoy profético a cada palabra que estoy impartiendo sobre ti que tú estás recibiendo y tu milagro se va a ser realidad tienes una situación de salud que quieres que ore por ti por favor escríbelo en el chat o debajo del vídeo y vamos a orar juntos para que entonces esa sanidad sea una realidad para ti o para tu familiar tuyo un amigo un compañero o alguien que tú conoces siempre estoy dispuesta para orar por tu necesidad así que por favor escríbelo ahí debajo del vídeo el salmo 41 7 estamos estudiando hoy y escucha esto dios habla bien de ti eso lo habíamos visto también en otros programas anteriores y quiero recordarte que aunque todo el resto de la población hable mal de ti dios habla bien de ti y aunque haya mucha gente que se levante contra ti para hablar cosas que no son siempre dios para hablar bien de ti escríbeme ahí dios habla bien de mí escríbeme de nuevo dios habla bien de mí y de mis hijos y de los hijos de mis hijos y de los hijos de los hijos de mis hijos vamos a ir al salmo 41 7 pero ahora la nueva versión internacional mis enemigos se juntan y cuchichean que chiqui 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 que es este cuchichean escríbeme ahí esa palabra cuchichean mis enemigos cuchichean pero dios me sigue bendiciendo y porque siempre te pido que escribas bueno porque cuando tú escribes estás decretando lo que estás diciendo y eso constantemente te estoy repitiendo escribe ahí en el chat o debajo del vídeo para que tú puedas decretar lo que estás diciendo mis enemigos pudieran cuchichear pero dios habla bien de mí y cuando lo escribes hay un poder que se suelta dentro de ti y arriba de ti que es el poder que hay cuando hablamos la palabra de dios y estas ideas de parte del señor esta palabra profética sobre tu vida en forma de versículo encantada o diferentes maneras como se va proyectando a través de mi canal yo estoy segura que va a tener un efecto sobrenatural sobre ti así que escríbeme ahí yo creo por mi milagro y dios lo va a hacer en el nombre poderoso de jesús y aquí dice el número 8 lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio eso quisiera no y de esa cama no volverá a levantarse hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla pero tú señor compadécete de mí y haz que vuelva a levantarme para darles su merecido y como te dije el merecido que más tú le vas a dar a tus enemigos es que te vas a levantar así que escríbeme ahí me voy a levantar me voy a levantar de esta cama me voy a levantar de la depresión me voy a levantar de las deudas me voy a levantar de esta enfermedad me voy a levantar de este tiempo malo porque dios me da nuevas fuerzas porque he venido a aclamar al dios todopoderoso vamos escríbeme ahí me voy a levantar pase lo que pase me voy a levantar y por eso tienes que confiar en lo que estás diciendo fíjate que aquí una de las cosas que rescata el número 7 que no había rescatado en los versículos anteriores es la palabra murmurar y quiero enseñarte lo que es murmurar murmurar es hablar una o más personas en voz baja y entre dientes especialmente manifestando queja o disgusto por alguna cosa hablar mal de una persona que no está presente que no hace más que murmurar acerca de los vecinos rezongar refunfuñar gruñir entre dientes renegar criticar calumniar desacreditar difamar y censurar wow eso es murmurar y murmurar si tú quieres ir al mi libro guerra oración intercesión profética vas a poder encontrar estrategias específicas como vencer la murmuración la murmuración es algo que a dios no le gusta obviamente ni a nadie creo que le gusta no pero a dios básicamente si él toma acción sobre eso y trae una reivindicación sobre aquel que está siendo víctima de esa murmuración está siendo víctima de murmuración hay gente que se sientan a cuchichear y a planearte lo malo quiero que me escribas a ir jajaja dios se va a reír de ellos y me voy a levantar escríbelo con toda tu fe y tantas veces como necesites y esas personas murmuradoras ese espíritu la murmuración es un espíritu que viene en disfrazado como una envidia así como si pareciera intelectual pero no es nada intelectual nada es pura maldad la murmuración cuando se juntan dos o tres personas fíjate a ti ahí cómo se juntan a cuchichear y no solamente la murmuración es cuchichear sino es planear algo malo para la persona y hablan mal y hablan ríquete mal al punto que nada bueno pueden encontrar en esa persona no seas tú un murmurador así que hoy límpiate con la sangre de jesucristo y pídele perdón a dios si tú has murmurado de otras personas si la persona de la que hablas mal no está presente no se puede defender así que mejor que no hables de aquel que no está presente y enfócate en avanzar escríbeme ahí yo me enfoco en avanzar no tengo tiempo para murmurar no tengo tiempo de hablar de los demás tengo tiempo para hablar de mis proyectos para hablar de mis sueños para hablar de cómo voy a salir adelante para hablar del bien que dios me está haciendo no tengo tiempo ni de cuchichear ni de murmurar no me da la gana escríbeme ahí no me da la gana de murmurar de nadie porque estoy muy ocupado en lograr las metas que dios me ha puesto y en ser feliz conmigo mismo así que escribe ahí voy a avanzar no tengo tiempo para murmurar muy bien y miren aquí te voy a regalar un versículo bíblico dice así mateo 7 3 4 dice y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no hechas de ver la viga que está en tu propio ojo como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo bueno 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 mis amigos hay por favor a veces miramos tanto la pajita que hay en el ojo del vecino y no miramos la viga no miramos nuestros propios errores no miramos nuestras propias debilidades y no nos enfocamos justamente en nuestra vida que tanto nos necesita tú te necesitas a ti mismo no puedes estar enfocándote en la paja del otro en la paja del ojo del otro sino en la viga que está en tu ojo así que ocupate de lo tuyo y dejate de estar ocupándote de los demás vive tu propia vida o vives tus sueños o vives para los sueños de los demás no seas esclavo de los sueños de los demás y ahora te voy a regalar una palabra profética para ti escucha esto dios te defiende dios te defiende el poder de dios para defenderte para protegerte para alentarte para sanarte está disponible para ti así que en este momento quiero que me levantes ahí tus manos y digas conmigo dios me defiende dios me defiende diesta murmuración de esta planeamiento que mis enemigos han hecho contra mí o contra ti y dios te defiende una forma sobrenatural escríbeme ahí dios me defiende dios me hace salir en victoria de esta en el nombre poderoso de jesús y fíjate aquí quiero que leamos juntos por favor el salmo 41 7 al 10 vamos a estudiar hoy dios en la versión de la biblia dios habla hoy dice los que me odian o sea que los que murmuran contra ti no solamente murmuran tienen una algo en el corazón que es el odio y por qué alguien te odia sabes por qué la gente te odia pues te va muy bien y a ellos les va mal a ellos les gustaría tener lo que tú tienes pero dijo amigo nananina me encantó esa palabra no que empezamos a incluir en las en las transmisiones mire nananina a mí nadie me puede quitar lo que es mío lo que está para mí nadie me lo quita así que escríbeme ahí nananina lo que es mío es mío así que en el nombre de jesús estoy cubierto por la llaga por la sangre de jesucristo fíjate aquí bueno así que detrás de la murmuración hay odio y el odio obviamente se genera cuando yo veo que el otro progresa y la envidia bueno y todas esas cosas horribles que tenemos todos los seres humanos pero que cuando venimos a cristo dios nos puede ayudar a vencerlo y a enfocarnos en nosotros mismos y avanzar los que se junta los que me odian se juntan y hablan de mí piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen su enfermedad es cosa del demonio ha caído en cama y no volverá a levantarse aún mi mejor amigo en quien yo confiaba el que comía conmigo y que tú le pagaba la comida se ha vuelto contra mí pero tú señor teme compasión haz que me levante y les dará su merecido quiero reforzar lo que dije en el anterior programa y quiero que también lo busques todo el salmo 41 está desmenuzado con una exhaustiva explicación profunda para que puedas amplificar más tu conocimiento y tu fe se levante eso se trata todo este canal que tu fe se levante que puedas entrar en tu propósito destino que tus sueños se hagan realidad que no te esté fijando lo que hace el otro si no te ocupes tú en progresar de eso se trata y yo estoy aquí para ayudarte estoy aquí para que puedas lograr que tus sueños tu meta lo que dios tiene tan lindo con tu vida lo pueda realizar con tus hijos que logres tu sanidad que alcance salir de las deudas y después puedas progresar en tu vida yo te quiero mucho y para mí eres muy importante que estás ahí eres importante cada vez que me escribes me importa y a veces cuando me escribo cosas difíciles que te están pasando vengo delante de dios porque es lo que puedo hacer lo que tengo te lo doy y esa fe que dios me dio la quiero compartir contigo y que te levantes en esta hora para alcanzar tu meta y tu destino así que escríbeme ahí me voy a levantar silvana me voy a levantar no me siento ya más sola ni me siento solo sé que tú me acompañas a través de este canal y fíjate una cosa que quiero reforzar dios es dador de toda buena david iba en el antiguo testamento vimos como dios se vengó de los enemigos de israel enviando cierto tipo de enfermedades a los pueblos al pueblo egipcio y sabemos que eso es una realidad ahora cuando venimos en el nuevo pacto dios a través de su gracia no envía ninguna enfermedad a nadie y dios es dador de toda buena david iba quiero explicarlo bien a esto en el antiguo testamento claro como cristo todavía no había muerto por la humanidad ellos tenían que hacer sacrificios para poder limpiarse los pecados se limpiaban de los pecados pero el pecado no se borraba cuando cristo viene a ser el último cordero de dios el último cordero inmolado el último sacrificio el sacrificio vivo para perdón de pecados y remisión de deudas no ninguna enfermedad es enviada nunca más al pueblo de dios ni a nadie en el nombre de jesús porque cristo lo que hizo fue que abolió la ley del antiguo testamento y nos dio un mejor pacto que es el pacto de la gracia de dios lo que sí viene sobre nosotros son las consecuencias de nuestras malas decisiones eso desafortunadamente no lo podemos evitar porque porque dios nos dio la capacidad de poder decidir y dios respeta nuestra voluntad hagamos lo que hagamos ahora cuando vamos en contra de los valores que están en la palabra de dios que sabemos que nos va bien cuando seguimos los estatutos de dios las sugerencias de dios las verdades de dios todo no va bien y aunque pudiera pasarnos algo malo dios de su malo nos saca porque en el mundo tendremos aflicción pero confiad porque jesucristo venció al mundo y en lo que él venció nos hace a nosotros vencedores por eso quiero que repasar y reforzar que dios no te envía ninguna enfermedad es una mentira y no es bíblico que dios envía ninguna enfermedad porque cristo murió para perdón de pecados y para sanidad de todas las enfermedades así que no estés diciendo ay por qué me vino esto no te vino de parte de dios es una consecuencia de que el cuerpo se enferma de que no hemos cuidado la salud que dios le dio al pueblo del señor en el huerto del edén y al venir al primer adán hacer desafortunadamente sacarnos de la presencia de dios y ponernos en la decisión de poder decidir entre el bien y el mal activando la conciencia del ser humano comiendo del árbol que estaba prohibido lamentablemente ya el cuerpo se va a enfermar siempre pero tenemos un sanador tenemos un redentor tenemos a cristo y la gracia derramada a través del sacrificio en la cruz del calvario que nos habilita para ser sanos en el nombre de jesús así que escríbeme ahí dios es dador de toda buena dádiva si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro padre celestial nos dará todo lo que le pedimos y por eso podemos pedir en el nombre de jesús y toda oración debe ser terminada en el nombre de jesús el merecido que dios le va a dar a tus enemigos es que tú te vas a levantar así que levántate ahora escríbeme ahí me levanto me levanto para avanzar en el nombre de jesús y aquí te voy a mostrar aquí en éxodo 16 8 al 10 dice dios dijo también moisés os estará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él nosotros porque nosotros que somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra jehová y dijo moisés ahorón si de si a toda la congregación de los hijos de israel acercaos a la presencia de jehová porque el que ha oído vuestras murmuraciones y hablando harón a toda la congregación de los hijos de israel miraron hacia el desierto y aquí la gloria de jehová apareció en la nube quiero decirte algo bastante importante la murmuración que hagan contra tu ministerio no la hacen contra ti la hacen contra el dios que te llamó y por eso déjate de estar murmurando de otros ministros déjate estar murmurando mi canal déjate estar murmurando porque eso no lo hace contra mí ni lo hace contra ti no lo hacen contra ti sino contra el que dio el que es dios que te llamó y que te seleccionó entre millares y que tú dijiste m aquí así que dejémonos de murmurar porque eso nos va a hacer daño a nosotros mismos y ocúpate de avanzar muy bien escuchen esto aquí palabra profética número 4 para ti dios te salva dios te salva de esa enfermedad dios te salva de esas deudas dios te salva de esa murmuración dios te salva de ese momento malo dios te salva a ti a tu familia a tus hijitos dios te salva dios ya pagó el precio de tu salvación así que no sigas viviendo como víctima ni como victimario sino vive como un salvado de dios dios te salvó aprovechan la salvación y vive con toda tu fuerza de que él es dios todopoderoso y dios te quiere bendecir en todo lo que hagas en todo lo que hagas salmo 41 escucha 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 no te vayas ahí está ahí está salmo 41 7 mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme y por eso que le dije la murmuración trae no solamente ideas de hablar mal de la persona sino de hacerle alguna trampita esta es la traducción del lenguaje actual dice con las peores intenciones hablan mal de mí está en cama y no volverá a levantarse un demonio lo ha atacado hasta mi mejor amigo en quien yo más que confiaba y con quien compartía mi pan se ha puesto en contra mía pero tú dios mío compadécete de mí devuélveme la salud y les daré su merecido aquí tenemos el de la biblias las américas dice todos los que me odian murmuran a una contra mí traman hacerme daño diciendo una cosa del demonio ha sido derramada sobre él así que cuando se acuesten no volverá a levantarse dímelo si te vas a levantar aunque mi íntimo amigo en quien yo confiaba el que comía de mi pan contra mí ha levantado su calcañar pero tú o señor ten piedad de mí levántame para que yo les pague como se merecen bueno la murmuración que hubo contra moisés no le sirvió de nada le fue de mal en peor y ahora sí te voy a regalar cinco versículos bíblicos para que esta semana estés empoderado lleno de la palabra de dios con una palabra profética direccional puedes buscar también las semanas anteriores y usarlo para todo el mes y para todo el año todos estos versículos bíblicos los vas añadiendo a tu gen a tu agenda anual tus palabras proféticas para que las escribas y las requete escribas y revisa estos programas una y otra vez y escucha la palabra de dios para que se haga rema dentro de ti para que se vitalicen tus fuerzas para que te levantes más y más escríbeme ahí me levanto tanto muy bien versículo número 5 para ti versículo número 5 y dale like si no le diste like todavía al vídeo que estás esperando cómo puede ser tan poquitos la y dale like y luego que termine la transmisión comparte con todos tus amigos esta transmisión que yo sé que podemos ayudarle a más personas salmo 51 16 pero yo cantaré la 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 me puedes escribir ahí la 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 cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia y podemos cantar ahí la gloria sequina de jehová vas a cantar todas las canciones de mi canal jesús en mi pastor por la sangre de cristo la salsita maravillosa la mujer del manto hijo mío todas las canciones a mi madre todas canciones hermosas que está ahí que están en mi canal espíritu santo vende los cuatro vientos y vas a cantar la 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 puedes escribirme ahí la 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 muy bien yo le canto de tu poder señores tu misericordia claro cuando dios te hace un milagro que te queda cantar y que más que cante todas las canciones de mi canal versículo número 4 para ti para ti versículo número 4 escríbeme ahí mira segunda de corintios 9 el 6 a 8 pero esto digo el que siembra escasamente escasamente también segará y el que siembra abundantemente abundantemente segará llegó el tiempo de tu cosecha todas tus semillas que ha sembrado en este ministerio y en en recorrer la palabra de dios en extender la palabra de dios van a traer su fruto y esta semana esta semana tu semilla habla de del poder que hay de multiplicación sobre tu vida activa un poder de multiplicación sobre ti sobre cada semilla y respuesta tras respuesta poder tras poder milagro tras milagro te vas a acudir en esta semana y vas a ver cómo vas a acelerar escríbeme ahí el poder de dios se acelera en el nombre de jesús el poder de dios se acelera se acelera se acelera se acelera la palabra de dios se acelera sobre ti versículo número 3 salmo 37 39 40 pero la salvación de los justos viene de jehová él es su fortaleza en el tiempo de angustia el tiempo de angustia terminó escríbeme ahí el tiempo de angustia terminó el tiempo de pobreza terminó el tiempo de la enfermedad terminó porque hoy yo pongo una semilla que activa un tiempo nuevo y glorioso aleluya versículo número 2 el número 2 es para ti proverbios hay quien reparte y les es añadido más y hay quien retiene lo que es justo sólo para venir a menos vas a venir a más porque tú has repartido porque tú has extendido este ministerio con tu semilla con tu ofrenda con tu amor con cada vez que miras cada vez que les da like cada vez que comparte los biledos cada vez que escucha las canciones y versículo número 1 para ti y ya voy a todos los comentarios voy a ir al chat también y voy a ir también a orar por tu necesidad con esta palabra profética durante todo este programa estuve soltando palabras proféticas recuerda escribir las versículo número 1 para ti porque tú o señor bendices al justo con un escudo lo reodías con tu favor y escucha esta palabra para ti el día de tu victoria llegó un nuevo amanecer una nueva esperanza una nueva esperanza un nuevo amanecer vas a tener nueva fuerza te vas a levantar en el poder de la palabra de dios y vas a poder cantar la presencia de jehová vas a poder cantar la gloria shequina vas a poder cantar santo santo y por la sangre de cristo con la pata despatarrada porque el señor te va a hacer el milagro que tanto espera bueno si tú estás ahí yo quiero asegurarme que tú hayas recibido a cristo como tu señor y salvador y quiero que repitas conmigo jesús es el camino en la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por jesús y quiero que hagas esta oración conmigo y quiero repita por favor esta oración conmigo señor jesús hoy te abro mi corazón y mi vida te doy todo lo que soy señor hoy te confieso con mis labios lo que creo en mi corazón que tú jesús eres el hijo de dios y estás sentado a la diestra de dios padre hoy quiero recibirte en mi corazón y darte toda mi vida yo hoy te entrego todo mi ser y todo mi amor acéptame como tu hijo en el nombre de jesús si tú hiciste esta oración o la necesitas repetir varias veces con una sola vez que la hagas el espíritu de dios va a venir sobre ti y va a venir a morar dentro de tu corazón y sabes que vas a ser una nueva criatura si tú eres nueva nueva criatura escríbeme ahí silvana hice la oración soy una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas wow qué poderoso muy bien ahora sí vamos a ir al chat pero antes de ir al chat quiero que vayas a mi página silvana armentano puntocom y te suscribas a los envíos de email ahí con tu email te puedes inscribir gratuitamente y recibir todos los versículos de sanidad ves te escribes ahí te escribes le pones tu nombre silvana aquí le pones tu teléfono le pones tu teléfono el zip code de tu teléfono y ahí te suscribes a la lista cuando te suscribes a la lista entonces a mí me llega tu email y yo puedo comunicarme contigo y mandarte información o cuando mis libros van a estar gratis cuando van a ser las próximas conferencias otras misiones que van a ser importantes que me encantaría que puedas estar conectado muy bien y la otra cosa es que puedes entrar aquí a las donaciones y dar tus semillas aquí puedes donar recuerda que también puedes donar a través del chat y pronto voy a habilitar donaciones en el chat una forma diferente pero aquí por ejemplo puedes dar 85 dólares mensuales por ejemplo 50 o 20 o 30 o lo que tú quieras y activar a través de paypal que es gratuito la activación y poder suscribirte mensualmente para ayudarnos a seguir expandiendo el reino de dios también lo puedes hacer a través de bembo lo ves aquí a través de bembo puedes ir ahí y ahí puedes pues obviamente dar tu donación la otra cosa que también puedes hacer es cada compra que hagas por amazon escojas adoradores unidos ves aquí adoradores unidos y obviamente ahí nos van a dar un 5 un 0,5 por ciento de cada transacción que tú hagas con amazon gratuitamente es eso y nos mandan a veces nos mandan un dólar a veces nos mandan dos de acuerdo a las transacciones y obviamente aquí inscribirte para poder recibir todo lo que estamos haciendo muy bien bueno ahora si vamos al chat igual cuánta gente que tengo conectada gracias por estar ahí gracias a todos los que están ahí conectados me encanta que estén ahí gracias por contarme parte de las cosas que estás pasando para poder orar por tu necesidad recuerda entrar a mi página y comprar este libro guerra oración intercesión profética y a todos los que hagan la orden en este mes les voy a poner un súper 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 regalo las que están solteritas compren este libro mujeres de poder en amazon todo lo pueden hacer y por favor ayúdame si ya compraste este libro hazle un review y si no lo compraste todavía por favor cómpralo en amazon hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepa y lo leas obviamente para poder aprender todas las señales del autismo y cómo vencerlas y también regalárselo alguna mamá especial alguna abuela especial alguna maestra especial o simplemente regalarle a alguien que tú creas que tenga que leerlo ayúdame con eso por favor cada vez que tú compras nos ayudas a nuestro ministerio así que eso es importante que lo haga muy bien vamos a la oración y ahí sí está el chat wow es sendido estas predicaciones estuvieron impresionante las últimas transmisiones hemos visto un crecimiento sal fuera ataques de ansiedad sillaron en el nombre de jesús declaro que no tienes más ataques de ansiedad añol casa diego recibe tu milagro en el nombre de jesús alicia quispe palomino en el nombre de jesús recibe lo que estás esperando la presencia de dios se derrama sobre tu vida y dios hace el milagro poderoso que tanto espera si señor margarita hernández si hay varios estudios en cómo ayunar y también en mi libro lo pueden encontrar maribel padre en el nombre de jesús declaro que maribel se levanta con todo el poder que ella necesita para enfrentar lo que venga sobre su vida y en el nombre de jesús padre por david bueno en este momento tu palabra se desarrolla sobre él y él es libre de la depresión de toda ansiedad señor y se levanta en el poder de tu fuerza te pido sabiduría para los doctores que le puedan dar un tratamiento adecuado para levantarse en el nombre de jesús por jean win en el nombre de jesús declaro sanidad para la gloria de dios hay un poder que se derrama sobre ti en el nombre de jesús por amparo correa si señor declaramos que los hijos de amparo se levantan como flechas el señor por katia escalante en el nombre de jesús declaro por isabel arellano que hay una sanidad señor en el nombre de jesús y ella señor se puede unir en matrimonio a alguien por costanza solarte por rosa saldana padre por liliana santaguida por alicia otra vez por jaime tigrero por mode dons señor por maiden lópez padre por lucy line es por paola serena padre por jocelyn mi dios gracias por david bueno gracias señor por william gracias por rosa sedeño padre por sol baños padre mi dios o señor porque tú estás como poderoso gigante sobre ellos en el nombre de jesús por juana zapata por juani zapata por amparo correa por luisi pirgi señor en el nombre poderoso de jesús por juan juega 2 o señor mira cuánta gente por abel graneros si señor por roland padre por steven padre por toda la familia de steven por abel granados señor por imelda señor gracias mi dios por gloria pérez o señor por cristina flores guau por su nilda fernández en el nombre poderoso de jesús y ahí tenemos tanta gente que está pidiendo oración constantemente y yo le doy gracias por todos los que están en el chat en este momento escribiendo sus peticiones de oraciones recibe sanidad en esta hora y le doy gracias a dios porque el mejor tiempo de tu vida ha llegado por paola marín señor o padre te doy gracias señor por charly ferro señor porque toda persona que está conectado y recibe de tu poder por flor señor gracias padre por margarita mi dios por todas las personas que están ahí señor y que se unieron a diferentes transmisiones y están ahí por silvia señor o gracias padre por jaime en el nombre poderoso de jesús ahora recibe esta palabra profética de parte de dios recibe esta impartición del espíritu santo espíritu de dios sopla señor sobre cada persona en el chat sobre cada persona sobre cada comentario que ha señor derramado señor en lágrimas señor sus peticiones delante de ti y ahora tu espíritu santo los abriga los abraza los contiene los sana señor y les da un poder vivificando su hueso vivificando su fuerza con nuevas fuerzas del espíritu santo el espíritu de dios te llena de poder y ahora eres saturado de arriba de abajo del norte del sur del este y el oeste activo ahora oportunidades proféticas sobre ti kairos que se cumplen en tu vida activo facilitadores del reino y ofrendas sobrenaturales sobre tu ministerio y sobre este ministerio gente generosa que entiende el dar el darte a ti señor y la recompensa milagrosa en 24 horas de cada semilla que ha sido sembrada padre te doy gracias en este momento porque sé que viene un tiempo nuevo y veo señor veo en este momento una rueda una rueda que estuvo paralizada una una familia que estuvo paralizada un ministerio que estuvo paralizado a causa de la enfermedad que ahora se echa a andar en el nombre de jesús toda enfermedad ahora la cancelo y declaro decreto y exijo que haya una sanidad total sobre imelda padre sobre lucy padre sobre paola sobre señor jocelyn sobre josué padre en el nombre poderoso de jesús sobre flor declaro establezco que tu milagro señor es sobre ella y que tú la sorprendes milagrosamente señor sobre cada cosa que está haciendo tu mano la guía tu presencia ahora activo ángeles padre dios padre envía los ángeles que necesitas en este momento aquellos que están solteros envía un ángel de matrimonio y declaro que son impactados por el poder de dios padre una cita divina una cita divina un kairos profético sobre cada uno conectado y en el chat y declaro señor que el mejor tiempo ha comenzado y que va a haber fruto 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 mucho fruto sobre cada oración que has derramado delante de dios sobre cada semilla que has sembrado sobre cada lágrima que has derramado ahí en angustia el señor cambia tu lamento en danza en el nombre poderoso de jesús yo soy silvana armentano de silvana armentano puntocom y te recuerdo que lo que es imposible para los hombres es posible para dios escríbeme lo ahí lo que es imposible para los hombres es posible para dios te veo a ti en el próximo vídeo y recuerda compartir y darle like y suscribirte dale de una vez suscribirte a mi canal y darle a la compañía para recibir todas las notificaciones nos vemos y y